Para Palmi TV Colombia, notas sobre la incautación que ha hecho la Policía Nacional en la ciudad de Palmira. En este momento tenemos armas blancas, los diferentes allanamientos que ha realizado la ciudad durante la semana pasada. Y ahora pueden lograr exponer lo que han incautado en la ciudad de Palmira. Con la colaboración de Ricardo Guzmán en la parte periodística de la Cámara y Adriana López, tenemos alucinol, marihuana, elucinol, 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 elucinol. Es una gran cantidad de alimentos, de contaminados en la ciudad de Palmira. Tenemos que hacer muchas distribuyes, como que tenemos que hacer, con marihuana, planta de hierba. Las pirámides son laboradas y también las tenemos en exhibición por parte de la policía en la ciudad de Panamera, en los veintidós de dos mil años. Las pirámides son laborales instaladas en la orientación, descomendadas por la policía en la ciudad de Panamera, en los veintidós de dos mil años. Las pirámides son laborales instaladas en la ciudad de Panamera, en los veintidós de dos mil años. Para Colombia, para la web, por Ricardo Guzmán y Adriana.